no pasa nada que hacer, es verdad, se quedan en una ronda, tienes toda la razón, porque Polonia es un equipo muy ganable, se quedan en una ronda mis amigos, hello, 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 mi gente, como vamos, que más, tenemos un super video el día de hoy, un video espectacular, pero ojo ahí, ojo ahí y oído, se nos acaba de apagar eso, piripipipi, ahorita ya la acomodamos, esa es la parte de la edición, la magia de la edición, entonces amigos, vamos a reaccionar un video muy chévere de los escorpiones dorados dando como el pronóstico del mundial, con varios parceros, entre ellos, el perro Guarumo, entonces vamos a reaccionar este video, a ver que dicen ellos, a ver si ponen a México campeón del mundo, no sé, puede ser, no sé, y nada, recuerden el día de mañana, ay no, venga, vamos a hacer aquí una vaina, un recorderiz, póngale cuidado, ustedes nos hicieron caer en cuenta, no, estamos en un error, estamos en una equivocación, porque el desfile no es mañana, el desfile es el domingo, es que nosotros pensábamos que el desfile era el 20, o sea mañana, pero es que mañana es 19, entonces si me entienden como funciona, entonces no, el desfile, ustedes obviamente saben que es el domingo, entonces el domingo vamos a tener el en vivo, a qué horas mi amor, a las 10 de la mañana, creo que a las 10 de la mañana estamos averiguando que es el desfile, si ustedes saben puntualmente a qué horas es, porfa nos dicen, a esa hora va en vivo, para que no se les vaya a olvidar, mañana no hay en vivo, el en vivo es el domingo 20 de noviembre, a las 10 de la mañana que creo que empieza el desfile, y anexo a eso, pues el martes, en vivo del partido México versus Polonia, ya saben amigos, entonces vamos a reaccionar ya mismo a este video, vamos a modificar aquí, acuérdate de los audífonos y arrancamos entonces, antes de eso, saludos a Nuevo León Guanajuato, oye que así, ay como la ves Nuevo León Guanajuato, a Guadalajara y a mis queridos y hermosos de Monterrey, entonces amigos, viene el video, go, va a quedar, tiene tres partidos seguro, a huevo le tiene que jugar, entonces México contra Polonia, marcador y pronóstico, comenzamos contigo, mira, básicamente, yo quiero mucho la selección, pero el Lewandowski, ¿Levandowski? ¿Levandowski? No, se anda con todo, qué miedo, qué miedo, lo has visto con el Barcelona, uno de los mejores delanteros del pinche planeta, a ver si no nos mete el chile, o sea, el chile es meter los tres pepinos, ajá, ajá, entonces, ¿cuánto va a quedar? Mira, yo quiero mucho la selección, tres, 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 tres de Lewandowski, uno de... de Ochoa, no, como de Chávez, de Borges, de Chávez, de Chávez, de Chávez, ¿no? Impresionante, no, uno de... ¿De Henry? No, ni madres. ¿De Funes Mori? No, de Jiménez. De Jiménez. Va a estar, va a estar, Jiménez, va a estar. ¿Pero cuál Jiménez? De Raúl. Uno, ¿y Henry? ¿Métame uno o no? No, no va a jugar. ¿Quién va a meter con el dos? Este, guardado, guardado. No, guardado. ¿Y el tercero? ¿Quién es que mete Herrera, verdad, güey? ¿Y el tercero? El tercero, pues, este... Herrera. La afición. No, es que es tribunero. No, Chukis, Chukis. ¿Chukis? ¿Chukis lo sabe, no? ¿Quién consideras que es el gran ausente de esta selección? ¿Yo? Todo el mundo tiene su ego. Ve nomás, no mames. ¿Qué? El huevo Sánchez tiene su pinche... Ahí estás en una chilena, tú tienes esta mamada, cabrón. Tienes el ego hasta arriba. ¿Ahí estás sensible por lo de Carmelita? ¿Cuánto va a quedar contra Polonia, México? Yo también estoy de acuerdo. O un 111, o un 33, o un 66, o un 66, o un 66. No mames. Si no se adivinan, sacó. No, 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 estamos en serio. Pero Juan Pate. En todos Juan Pate acá. Viste lo que estoy diciendo. 11335588. En todos esos, Juan Pate. ¿Copiaron? No he dominado, pendejo. ¿Pate impar? No, 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 no. Hay una posibilidad de que no suceda. De que no suceda, pon tú que no. Pero que hay posibilidad de que salga. Claro, claro. Y yo ya me dio envidia, este huele el pedo que traje. Y lo que huele... Un experto en momias. De momias. Sí, no, un experto en... ¿Qué? Ah, este... ¿Vienes de mesero? Traeme una cuba, ¿no, güey? ¿Experto en momias? ¿Qué o menos? O de mago. No, de valet parking. Ah, de valet, ahí está mi coche afuera. Es una cuba en la barriga. Este, ¿qué, qué, 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 qué? ¿Cuándo va a quedar Polonia contra México en los momiasos? Se va a la verga, lo que quieran. ¿Qué pasó? Siéntate, confiéntame, yo quiero que quieran. Se me pegó todo esto. Este, yo creo, yo creo que... A ver, yo, ¿sabes que estoy en Televisa? ¿No seas amor? Estoy en Televisa. ¿Esto no es el serio de la mesa? No, mames. Sí, eso, mames. Estoy en Televisa y según lo que he visto, creo que... ¿Qué te dijo la juera, curita, mami? No, espérate. Fue niño de toño, de valdezo. Según el análisis... ¡Verdad, pendejo! El análisis que hemos hecho, yo creo que México lo gana, no sé, 4-0. Mamá, mamá. Polonia, a Argentina le ganamos 3-0. ¡No, mamá, mamá, mamá! ¡No, mamá, mamá, mamá! ¡No, mamá, 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 mamá! 6-0. Y contra Francia, 2-0. ¡No, espérate! A ver... Y contra Brasil, 8-0. A ver, a ver, las benditas de San Guerebel. ¿Cuánto va a quedar contra Polonia, primero? Contra Polonia vamos a ganar 2-0. 2-0. Fácil. ¿Goles de quién? Fácil. ¿Goles de qué? Dos de Henry. Dos de Henry. O sea, le vendas y no metes esto. Ese es un marcador sensato. Está Ochoa, está Montes, está Taga, está Sánchez, está Brajo. ¡Ah, te estás retando, mijo! ¡Ven, sí, no! ¡No, no, 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 no. Hay 11 polacos de un cabrón a... ¡Nah! ¡No, déjate eso con uno, güey! Con el piche levanta, es que pues no, vea, tengo el que te meten en el Brasil, el de los chiquillos, vale. ¡Ahí, ya! ¡Ahí, ya! Ahora muy rápido, no le entiende. Mira, no va el chicote de Calderón, entonces no va a ver, no va a ver gol a Ochoa. Me gustan las fotos, gracias a ti. Y la llanta se hace con la barra de la vida. ¡Agua, mijo! A ver, es que me cae de regra, te voy a llamarla. 3-1 Polonia, 3-1 Polonia. ¡Ajá! 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 México contra Argentina. ¡Ajá! Espera antes de ese, ¿cuál sería tu marcador? México-Polonia. ¡Ajá! Pero polonia es difícil. Eh... 2-2. 2-2. Sí. Yo digo que 2-1 a favor de México. ¿De México? Sí, yo creo que México este lo puede ganar, pero no por goleada, pero sí un 2-1 puede estarle ganando a Polonia. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Pero tú sí jugabas con los chicos contra Argentina, ¿no? Claro, yo me la matía, yo era líder, en esta selección no hay líderes Oye, siempre te la pasas tirando a la selección, estás ardido A ver, si estamos hablando desde la selección, güey, a ti te dejaron fuera los del pincho Alemania de 2006 Sí, 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 se colundieron con el bigotón, el bigote de la Volpe, porque se ardió ¿La Volpe? Sí, cada vez así cuando jugaban el armado del arcofe, entonces se ardió la Volpe ¿Quién te corrió? Pero le estoy agradecido a la Volpe porque me dio cuello, es el único que me ha dado cuello en toda mi vida Pero se colundieron con él, con el Rafa Márquez, que nos pagamos Sí Ahí está Bueno, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Barcelona, papita ¿Qué te dijo? Ya tienen envidia, tienen envidia de mi chata ¿A poco te la aplicó con Alejandro Sánchez? No, yo se la apliqué al Pablo, no, no, yo se la aplicó al Pablo Ah, ¿sí? No, pero fue él, fue el Osvaldo, el Osvaldo Sánchez, el Jarets No le pongan así a sus hijos, no mames O sea, el Cauter No, este, ¿y quién era el otro? El Padre, ¿no? Esos cuatro dijeron, no, que hace ruido en el vestido Está cagurrido, bola de putos Yo soy el mejor, soy el Pau, el Ame de las tempestades ¿Eh? Yo soy gobernador Estoy arrasando por México Y voy a la grande ¡Prompa la Presidente! ¡No, man, escútenlo! ¡Apláven, locureras! ¡Apláven! Pero, ¿y el marcador? Es que marihuanicen la legualima Ya sacamos Polo Polo Ya, ya, ya Yo, yo, yo lo apoyo en su noción ¿No quieres venir de ahí, te doy el impuesto allí en el gabinete, güey? ¿Te imaginas? ¿Hablas bien? ¿Te estás cerrado? ¿Te vas a hacer más? ¿Va bien el perro Polo? ¿Qué diferencia? No tiene nada Con que me den aduanas Con ellos tengo Ah, claro, para pasar ahí toda la merca Con ellos tengo A ver, tú tenías un gran amigo argentino Diego, hermano Maradona ¿Cómo va a quedar México-Argentina? Este, no quiero ser pesimista Pero sí nos van a surtir cuero Como de perdidos De 4 a 6 ¿4 a 6? ¿4 a 6? ¿De 4 a 6? ¿Así ahora vienen las negras allá? ¿La casa de gobierno? Si nos meten 4 goles Tenemos que dar la gracia Por no meter más Han sido muy amables Fue un placer Qué pesimista este programa Sí, un poco así Se parece al SPN ¿Tú cuál hiciste? Yo El marcador Me voy a ver más 2-1 Argentina 2-1 Argentina Vamos a pelear Vamos a estar ahí Vamos a competir México, nos agrandamos con los grandes Y nos achicamos con los chicos Final book En la final de la Copa América Donde nos gana Argentina Es verifico Con el gol de Batistuta Pero no Con menores ¿Ahí sabes de fútbol? Este güey muy bueno Es muy bueno Pero tiene remora No le falté O sea, ahí está Te acuerdas de todo, güey Y todo el mundo No, ya nos chingamos de Argentina Argentina En un mundial Es Argentina, compa No, ni modo Que fuera Brasil, güey Yo pensaba que era Holanda, pendejón Yo también tenía otros datos Mira, mira Salen los jugadores Salen los jugadores del otro equipo Los pongamos que son de Alemania Y dice Argentina Estoy culeado Estoy culeado Estoy culeado O sea, gringos Argentina No, sí, culeo O sea, porque Hablas ingleses también Todo Varios idiomas ¿Y cómo dicen los de Arabia? Los de Arabia Esos nos van a ganar A ver Oye Perdón, 3-0 3-0 México va a ganar La pasión Ponte la verde La pasión Con nuestros analistas mexicanos El ruso Samoil y Mar Crosas Grandes Ya estás haciendo grupo Antes de entrar ¿No ves? Mundialistas Mundialistas Históricos Sí El trabajo en Televisia El trabajo en Televisia ¿Por qué no? Es cierto que Vicente Fernández No se murió No, pero yo ¿Qué voy a saber de eso? No, ¿sabes quién sí se murió? Luis Miguel En Los Alpes Ese ya se murió Ay, mamá Es decir que lo han matado ¿De cuál están fumando? Es como por Macano Y es otro Si también se murió Telehit ¿Los oyeron? Ese es un golpe bajo Si fuera así Un partido Supongamos Pongámosle un nombre Un nickname ¿Un qué? La Wander Contra la Panini ¿Quién gana? ¿Qué? ¿Qué rata? ¿Cómo le decía? ¿Qué pedos, eh? ¿Eh? ¿Cómo le decía? ¿Así puede que empatemos Con la Argentina? Bueno, Argentina, México Empate Igual, 1-1 Ah, también Ah, es que también Lo voy a dejar a Televisia Voy a lavar las camionetas De todos los directivos Va a ganar México 4-3 ¡Qué horror! ¡Quieto! ¿Vas tú a tres a la Argentina? Sí, sí, sí No, no Messi no va a jugar casi Se va a lesionar No, pero Raúl Jiménez Lleva Messi medio sin jugar Hágan de cuenta Pero sí, también Lo van a aguantar Cinco minutos Antes de que empiece Arabia Saudita, México Bueno, yo sí les voy a decir Una cosa Y ustedes aquí Me van a matar Yo lo sé Pero pues Este canal Se caracteriza Por la sinceridad Por la honestidad De esos integrantes No son hipócritas Ni nada de por el estilo Pero yo les voy a decir Una cosa Desde el principio Les hemos dicho Que Argentina Está perfilándose Como un Muy potencial Ganador del Mundial Porque están jugando Muy bien Creo que es el mejor momento En el que están Estos momentos Argentina ¿Sí? México Al contrario No está en un muy buen momento Yo analizando el partido Que hubo con Colombia Que no es que nosotros Seamos una lumbrera Pues por algo No pasamos al Mundial Y Colombia No fue por idiotas Exacto Pero digamos que tampoco Es que estemos Oh, qué bruto Cómo estamos jugando No Y en ese partido Que fue un amistoso ¿Me recuerdas? ¿Fue 3-1? 3-2 3-2 O sea Fue un partido Muy parejo ¿Sí? Un partido que de verdad Yo estaba esperando Que ganara México Porque ustedes Son los que van para el Mundial Y ustedes son los que Tienen que llegar Entonces Haciendo ese pronóstico Y que nosotros Con Argentina Siempre ha sido tan difícil Yo les voy a decir Que yo latino Un 3-1 Argentina Perdón Duro, duro Y no quiero Porque lo va a hacer Mucha fuerza México Y me va a doler Pero A ver ¿Tú qué crees? Tengo dos marcadores ¿Cuáles? Tengo dos escenarios Uno Los de Argentina Es Argentina Y no importa Quien se para al frente Va a ganar Y usted mal lo dijo Es que está en el Mundial Entonces va a ganar Entonces si se para Si se hace escenario Un 2-0 Un 3-0 Un 3-1 Por ahí yo lo calculo Por ahí va O más Pero está el otro escenario Que también es muy posible Que se dé Que México Como suele hacer A veces Según los partidos Se inspire Por Dios Se está jugando muy bien Y de pronto Te doy la sorpresa Para ganar No creo por el punto Para sacar el empate Argentino Es lo que yo veo Como un 1-1 O hasta pronto Ganando por un 1-0 Y todo el mundo atrás Defendiendo como sea Podría darse ese Pero Pero es como yo lo veo O sea No veo otra alternativa A una O se enchiman con un gol Enchimbarse aquí Es como Tienen un gol Llegar Hacer un gol Exacto Un gol Y defienden todo el partido Y ganan Es como yo lo veo O O Argentina sale muy inspirado O Argentina gana Es como yo lo veo O sea Es que como que México pegue Y para atrás Y defiende Y así puede sacar resultado Y podrían hacerlo O dos Argentina Es que Argentina está jugando mucho Nosotros que lo vemos acá En las Lo vemos 18 fechas En las En las En las Eliminatorias Euroamericanas Sabemos que está jugando mucho Mucho Se ganaron a Brasil En Brasil La Copa América Entonces Yo no sé Pero es como yo lo veo Metámosles Metámosles Motivación Si México Si México gana Si México gana Nos abrimos Un holipans Ahí está Para mí Ojalá Se les den Que les digo Que ojalá sea un gol Y defiendan como locos Y no es que la merece De hacer nada Sigamos México Te imaginas así que de pronto en un tiro de esquina o así como que se tropiece Funes Mori y rompa a Messi no mames no mames no puede devolver a Argentina Arabia Saudita contra México Arabia Saudita mira fíjate que yo creo que lo vamos a ganar por la mínima 1-0 ya habla como comentarista ¿viste? por la mínima ya lo he encontrado ¿qué tienes? la verdad Carolina Castro contra Perni pierda quien pierda el perro gana es que es un de bayun le dice nariz no no le voy a decir ¿por qué? porque en el mundial del 78 yo me acuerdo muy bien porque yo era un cachorro pero me acuerdo el mago se entiende el fútbol no me acuerdo te voy a decir así estaban el dita no México-Alemania pues México se crece con los equipos grandes 1-1 6-0 los metieron las chingadas 3-0 ¿quién metió el cero de México? no los datos ni llegaron al área no como decía el rato eh pinche árbitro te pagamos puto para que marcaras un puto penálisis ¿cómo lo marco si en el área llegaron mi cosa es cuando Pilar Reyes y el 4-Caledorón llegan al vestido y dicen empatamos sí wey a ti te metieron tres y a mí tres con qué los ojos las notificaciones a mí me la contaron ¿está impaltamos? mira ¿sabes qué me decía? ¿qué es el papá? ¿eh? pues es un güey que se murió antes de un tepito no va a jugar contra Estados Unidos no mames el marihuana soy yo sabrón no Arabia Saudita contra México ¿cuánto queda? claro no este ¿qué es el juego esta con él? seguramente lo tiene que ganar México a huevo ajá ¿cuánto? es el portugués también queda en México 3-1 eh Pérez yo digo que va a ganar México 3-2 3-2 va a estar buena la pelea no mames ¿cuál pelea? anhelo oye mira lo que puede ser que quede en 3-3 y le den la decisión en México sí no sí también puede ser la decisión a huevo van a ser locales van a ser y tienen un chingo de barro bueno entonces ¿cuánto quedan? 2-0 México 2-0 México 2-0 México bien 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 yo dije por la mínima ¿cuánto? 1-0 la mínima es 1-0 güey sí pero puede ser 5-4 no güey la mínima es 1-0 no 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 eso es lo que hacen los otros cuando se reunen yo digo que quedan 3-0 3-0 favor México este y este espérate en la mínima está chingando tu saco eh sácame una duda este y luego llegan hasta cuánto cuarto partido quinto partido sexto partido el average ese va a ser bueno bueno antes de que pase esto bueno entonces Arabia México es el partido de clasificación de México yo creo que salen salen y ganan 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 no sé 2-0 2-1 3-1 yo si les digo una cosa y es verdad todo lo que hemos nosotros visto del proceso de México en los partidos en los mundiales y es que cuando ustedes están inspirados están inspirados entonces según estos pronósticos ustedes ya tendrían para mí un partido ganado y un partido perdido y con eso ustedes tienen que hacer un tercer partido muy bueno que es contra Arabia Arabia es un equipo ganable entonces yo también considero que van a salir tan emberriondados que ustedes le van a meter un 3-0 un 3-1 o un 2-1 pero por cualquiera de esos lados México va a ganar México tiene que hacer trata de ganarle a Polonia no le van a ganar yo a Polonia le doy un partido muy claro y ganarle a Arabia con Argentina ese partido hay que hacer en probabilidades puede estar un 85-15 es como yo lo digo 85-15 que pierdan 85-15 de que México pierda en probabilidades yo sé que Argentina es muy superior pero lo que es Arabia y Polonia no ustedes lo tienen muy ganable como es fútbol lo pueden empatar y un punto con Argentina y si le ganaron a Polonia ya están ya están o sea ahí está la clave pero ganando la Polonia México pasa ganando la Polonia México pasa ahora vamos a ver hasta donde crean porque ya con esto iríamos a octavos ¿no? octavos de final sí yo creo que México puede pasar a 8 octavos yo también lo pongo a octavos yo también creo que va a tener depende del cruce si es con Francia si es con no es posible sea con Francia y ahí sí también empieza Cristo a padecer a ver ¿qué? los goles a favor y en contra con Polonia no digo con Arabia con Polonia con Polonia perdón ahí estaba Argentina pasa eh primero y Polonia y México van a tener que con los goles contra Arabia Arabia va por eso México tiene que meterle 18 goles ¿cuántos partidos? y estoy ya de Brady ¿cuántos partidos va a jugar México en el Mundial? como siempre cuatro cuatro porque le toca Francia no mames no pero es que si te estás hablando de Francia va muy bien no 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 es que ustedes pongan a ver estadísticamente México a lo largo de la historia y ha dado un montón de motivos te voy a meter tu madras con el Fyreston así todavía vive eso en el Twitter todavía te odias a Fyterson o ya no? ya hicimos las clases ah ya son porque los dos le van a la América es americanita de clases de culero saluda conoz a David Fyterson no le vayas a pegar una pescetada pero ahora sí lo puedo pegar o así lo tengo de repente pero por la espalda por la espalda no México le ganó 2 a 0 a Francia en el Mundial ajá pero tenemos que recordar que los pisos franceses están encadunados con el puto entrenador y traían un pedo sin chingama entre ellos el güey el güey han perdido con Haití el chingal de humán este tú ¿qué? ¿cuántos partidos va a jugar México? yo creo que 6 uff ya lo aceitaron a semifinales si llega 6 y juega 7 juega tercero y cuarto partido de cabizbajos y no hay líderes no juegan o sea están todos lastimados el tata ese una vez vino a robar la neta ¿cuántos partidos jugamos? 3 3 ¿sabes que me duele decirlo? te duele porque amo las elecciones ¿por qué hablas como el Vítor? ¿quién es ese güey? soy el gober de la casa del güey es muy gracioso es televisor saludos a la gali Pérez 2 ¿cómo 2 güey? no se va a presentar contra la gali ¿cómo es? ¿a la gali o qué güey? ¿qué tiene güey? dime nomás Pérez ese güey y este güey ¿qué le va a poner los buenos? no, tranquilo, tranquilo tres partidos tres partidos y este muy chiquísimo el escorpión ¿qué güey? ¿cuántos? no digas pendejón ¿qué? o sea ¿con quién no va a presentar? pues ustedes me están preguntando ¿qué es mi opinión? tiene que jugar si yo era un huevo solo que ya no quieren huevo y se regresen ¿qué? o sea tienen que jugar huevo huevo ¿ah? o sea ¿ya están comprados? no huevo ya pagaron el arbitraje exacto exacto la sancha ¿el quinto partido? cinco partidos ¿cinco? llega el quinto partido tranquilo yo también digo que juegan cinco partidos en este mundial se van a cagar se van a cagar yo dije seis puente juntos se van a cagar dije que se van a cagar ¿seis? ya dije ¿cómo cinco? o sea ¿le van a ganar a Francia? ya dije cinco no, Francia ni va a pasar güey exacto cosas de las cinco ya a mí se acuerdan el güey que esa piensa pero es fútbol bueno yo también considero y creo que van a llegar a cinco partidos sinceramente yo también creo que le van a ganar a Francia o sea si es Francia porque puede que se quede también pues eso es fútbol cualquiera se puede quedar pero si llega a ser así yo también considero que el cuarto partido lo ganan y de pronto porque es que el quinto partido ya son más estrechos y ya empiezan a ser los mejores de los mejores de los mejores y de pronto en el quinto partido se pueden quedar pero allá llegue uno al quinto partido así que yo le tengo fe a la selección yo le digo esto depende del primer partido de México si es el primer partido México lo gana les voto mis fichitas a que lleguen a un quinto partido lo pueden llegar pero si México no lo gana no se compromete muchísimo para pasar se queda así claro yo lo pongo así y no me gustaría pero quiero que pase pero yo estoy como estoy digamos que viéndolo desde el toro desde la barrera el toro desde la barrera no adentro entonces yo siendo lo más ¿cómo me llaman eso? honesto posible y como lo más de lo poquito que conozco fútbol yo diría que la clave de México está en ganar el primer partido si lo ganan pueden pasar y pueden llegar hasta el quinto partido porque se van a embalentonar van a tomar van a coger peso en esas pelotas listo van 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 ¿sí? creo que esa es la clave pero donde lo pierdan es el primer partido no pasa nada que hacer es verdad se quedan en la ronda tienes toda la razón porque Polonia es un equipo muy ganable se quedan en la ronda y si de verdad no pasan con Polonia no jodidísimos se quedan en la ronda porque Argentina porque ya se bajan entonces ya se van obligados a sacarle un marcador a Argentina obligado entonces obligado es que mínimo el empate o ganar y irle a Argentina a sacarle a sacarle siendo usted 100% obligado a sacarle un marcador no no usted va a perder se tiene que tomar también como bueno si hasta perdemos no pasa nada sí va eso es normal pero siempre y cuando se me va a hacer un cachito siempre y cuando se me va a hacer un cachito si pierde el primer partido no pasa si lo ganan van a pueden llegar hasta el quinto partido o más como dicen por allá como es pensemos cosas chingonas pensemos cosas chingonas ahí está amigos gracias se les quiere un montón se les quiere chicos esperamos que les haya gustado el sábado domingo domingo a las 10 de la mañana 10 de la hora mexicana no se les olvide chicos ustedes también déjenos sus pronósticos como les que les parece como va a ir la vaina ustedes nos están contando ahí un besito chao chau chau